Bueno, pues hoy nos toca Hune o Hune o Hune o como quieras llamarla El caso es que es la líder malvada de la organización que promueve la mutación del mundo Una joven superdotada creadora de la peligrosa tecnología de hologramas Es capaz de disparar priotiles holográficos desde las puntas de sus dedos Cuenta con habilidades de control de multitudes y debilitación de enemigos Utiliza como arma las dobles pistolas, es decir, sus guantes, hace así Piyum, 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 piyum y te mata Hace utilidades humanas para lanzar priotiles holográficos desde las puntas de sus dedos Luego tenemos un anillo gravitatorio como una de las habilidades Que lo que hace que es la tecnología de Osiraya por Hune Lanza el anillo de su espalda que genera una zona gravitatoria Que atrapa a los enemigos de un agujero negro en miniatura durante unos segundos Básicamente hace como una onda rosita Y todo el enemigo que esté cercano se chupa y se queda ahí Quetecito durante unos segundos También tiene el corte holográfico, dice Hune Crea un par de espadas holográficas Vuela rápidamente en línea recta haciendo daño a cualquier enemigo que cruce en su camino Saca unas espadas, se pone así, en plan Estiro los brazos Y bueno, no se me ve porque no me llega la historia Pero bueno, estira los brazos y avanza en línea recta cortando todo lo que encuentre Y luego pone drenaje de vida Y dice Hune se transforma En una entidad oscura que flota y absorbe la vida de los enemigos cercanos Mientras que ella recupera la vida durante su tiempo O sea, durante un tiempo Es decir, hace como una especie de anillo alrededor nuestro Y parece como que absorbemos Y cualquier enemigo que esté por ahí Le quitamos la vida y nos lo da a nosotros Rollo vampirito y demás Así que, let's go Vamos con ella Venga, vamos a ver Venga, vamos a primer wave A la primera zona de spawn A subir nivel como un cosaco Esto ya es otra cosa Vale, tengo aquí a un compi ya ¿Por qué no coge las bolas? ¿Cómo pillas, eh? Yo soy que me sigue el bichillo a mí Vamos que nos vas a matar entre los doooos Multikill No se va a matar uno al otro Qué grandes somos Bueno, son cosas que pasan en la vida Venga, vamos Es lo que tiene Llegar el primero a la zona Lo que yo no sé ¿Por qué no me enganchaba las bolas, macho? Mira que lo había matado yo Y todo Y no me enganchaba ninguna bolita Yo hemos tenido ya unas cuantas Bueno, hay un wave 2 por ahí ya El 1 está a medias No sé cómo andará los compis Vale, están entre medias de uno y otro Vale, pues me voy a venir yo a este Directamente Vamos a levear rápido Todo lo que pueda Bueno, directamente Están aquí ya al lado Vale, ahora sí me sube de nivel Pero no me deja coger las bolitas No me deja coger las bolas ¿Por qué? ¿Yo no puedo construir? Buena pregunta, amigo No sé si es que se ha bugueado Pero a mí no me deja Vale, se me ha bugueado Directamente, ok A ver, crack Esto no te lo esperas Pero ahí voy Vale, ahí hemos Coge esto Coge esto Vale, level up Level up Perfecto Eso es Quita esto Si no sirve para nada Ahora sí Vente para acá, crack Como ha dado, eh Otro más por aquí Vamos a destrozar de su torreta Venga, ahí estamos Vamos a robarle todas las bolillas ¡Uh! Como te baja la vida, crack Vale, ahora sí Ahora sí Tengo 120 Un par de bolillas más Esa buena, esa buena Voy a llevar las bolitas Porque estoy a punto de palmarla De hecho, ha vuelto él Vale, voy a hacer un respawn aquí De hecho, tengo 140 No, necesito 200 Para hacer el respawn ¡Oh! Tenemos un respawn aquí ¡Qué grande mi equipo! Estaba yo pensando en hacer un respawn Y lo han hecho ellos Increíble Lo que... Vale, ya han puesto una torreta Aquí, justo Correcto Vale, te voy a quitar tu torreta En breves Vale, ya está De hecho, voy a poner un aquí Para cubrir este Eso es Vale, y me voy a ir al otro wave ¡Uf! Se ha responado aquí un wave Está bueno aquí al lado Pues nada Vamos a ir al siguiente Para no dejarles de belear a gusto Venga, al siguiente zona ¡Uf! ¿Están ahí disparando? Pues a mí Vamos a venirnos por aquí Que viene a ser su espalda Vale, y ahí estamos ¡Uf! Tenemos aquí un... Venga, crack Vente aquí Vente aquí Un poquito más Eso es Otro más ¡Onda, crack! Sí, te he llevado a las bolitas ¡No! Al final entre el bicho y él me han matado ¡Ah! ¡Qué rabia me está dando este tipo! Vale Este que es aquí el más cercano Lo bueno es que como tenemos los respawn ya muy cerca Y tengo 200 Verás Voy a empezar a poner torretas Como si no hubiese un mañana Nuevo respawn No, pero Eso hay Para empezar Venga, uno por ahí Otro nivel más Ahí como ha dolido eso, eh Venga, ahí Perfecto Vale ¿Dónde estoy? Estoy aquí Nada Aquí no vamos a poner nada más Nada Nos vamos a la zona siguiente Le dejo las bolitas a mi compi Y nos vamos Por aquí veo movimiento Voy a estorbarles un poco Que realmente No Vamos a irnos mejor a Vamos a cargar Vale Vamos a seguir subiendo nivel Vamos a ir a darle caña Eso es Eso es Venga, ya tenemos el nivel 8 Voy a poner otro tal que aquí De toda la criatura que vaya bajando A ver, que te he visto, crack No sé si eso le hace daño o no le hace daño Un disparito más Un disparito más Se ha curado Que mamón Vamos a salir de pillado Vale, vale, vale Eso por curarte Otro más Vale Vamos a pillar aquí Por todos lados Venga Buenísima Increíble A mí sí Ah, vale Porque ahí está Vale Nosotras Ahí vienen Relentizados Ahí estamos Ahí estamos Soy nivel 8 ya Me ha matado Me ha matado eso Si se supone que voy con los cuchillos Y le engancho Bueno, en fin O a lo mejor me ha matado este ¿Qué tenemos por aquí? Vale Otro nivel más Ahí Torretas por todos lados Madre mía Ahora que hemos enganchado aquí Vale Eh Zonas de respawn Tenemos varias ya Voy a poner una aquí al lado Como hice en otro episodio anterior Eres más lenta andando Con lo cual Te vamos a dar aquí Y lo que voy a hacer aquí Es construir Este Aquí Para respawnear Y en cuanto tenga un nivelcillo más Le vamos a dar a tope ahí Madre mía chaval Lo estamos llevando aquí Amazing Que respawne aquí Vale, ya tengo todo a tope Así que pues Teniendo en cuenta que ya soy Es que me falta un nivelillo Vale, vamos a ver Vamos a ir aquí Voy a subir el nivel que me falta Y me voy a ir ya al monstruo directamente Y le vamos a empezar a plantar Torretas Muchas torretas Esta la verdad es que corriendo en sí No es muy rápida Ahora Vale Me voy a ir Me voy a ir puesto a tiro de la torreta Pero bueno, está bien Vale Eso me ha dado, eh Porque parezca mentira Me lo me ha dado Vale, ya somos nivel 10 Vamos a subirle Esto le hace daño Supone que sí Que poco poco va haciendo daño Vale Nos llevamos 200 Nos vamos ya Al monstruo final Y le vamos a ir plantando Torretillas Torretillas Venga Pero antes Nos curamos Para durarle un poquito más Vale Vamos a ver Tenemos aquí Al monstruo final Ojo Bueno, va a llegar y pillo Venga, vamos 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 Hoy me he apartado de él Vale Vale, es un bicho de agua Por cierto Nunca lo he dicho Evidentemente Sanzul suelta agua A ver ¿Puedo hacer Que se quede ahí parado? Sí, ¿verdad? Oh, qué buena ha sido esa Vale Eso ya Eso ya me chunda la pandereta Vale Lo bueno es que tenemos un respawn Muy cerquita Vale El otro nos está rompiendo Todos los respawns y todas las cosas Pero es que nos da igual Porque ya estamos con el bicho final Así que el enemigo Nos quite los respawns Nos da un poquito igual ahora mismo No nos da igual de todo Pero A ver Ojo con el agua Ojo con el agua, macho Venga, vuélvete Vuelvete Ahora Vale, hemos cortado ya La cola Venga Venga Vamooos No, 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 no ¿Cómo me baja la vida? Vamooos Vale, ahí quieto Ni te muevas Venga Ya hemos roto dos No, 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 no Vuelvo a caer Vuelvo a caer No me da la vida, eh No me da la vida Venga Volvemos para adentro No No, se me ha ido Vale, vale Se acabó, bicho Se acabó Muerde el polvo Ja, ja Bueno, pues espero que os haya gustado Y en el próximo más Adiós, chao, chao